Música Llegaste a mi cuerpo abierto y yo todo me entregué Por más que reguillore Porque romper es comienzo, comenzar es desacierto Pisar en parajes blancos Y aunque me hunda hasta el pago caminaré largo trecho Tal vez sean ilusiones, pues algo llega a pasar Yo no me voy a callar Y tú me harás concesiones amor Que encierra perdones mal, tiene que terminar Música Cuando la esperanza ajena, se clave tu porvenir Me empeño en vez de reír Para conocerte en plena me empeño Y encuentro buena tu alma y llego a pensar Que amor y belleza van contra las malas ideas Música Si algún día terminaras este sueño que he vivido Te estoy muy agradecido Nunca pensé que así amaras Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Música Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Que si me das amor, dame yo con ganas Porque de otra forma no me sirve Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Prefiero que sea poquito, pero si se lo hay baila Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido Vale más poco con ganas que mucho sin ser querido ¡Gracias! 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 Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida Es que a ti todo yo me entregué y por más que reguillone pude ver Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida Pero ni poco, ni poco, ni poco, poquito Ay, pero dame cariñito, mira, dame cariñito Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida Ya que mal comienza, te digo mal termina Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida Ya no quiero cariños contigo, contigo cariños no quiero Porque si me redo en tu tela, en un cruz de descautivo me quedo Si me pierdo por esos encantos, que tú tienes encantos divinos Si te digo que sí, que te amo, que aprovechas y juegas conmigo Seguro que me picas como araña, como abismán En España mis amigos, me dijeron que resista, que el veneno que tú escondes En el dulce de tus besos, si lo pruebo de tu boca quedo preso Ya no quiero caricias contigo, caricias contigo no quiero Lo que quieres es esclavizarme y tenerme en tu red prisionero Si me dejo atrapar de tu cuerpo, dime tú que me va a llorar Sé que eres un amor de peligro y contigo no puedo jugar Sé que eres un amor de peligro y contigo no puedo jugar Y por eso no se va a poder, no se va a poder No caeré prisionero de ningún querer, lo digo yo Te peligro es tu amor, por eso ya no lo quiero Aunque olvidarte no puedo Prefiero quedarme solo, por el mundo caminando Que estar contigo muchacha, amándote y peligrando Te peligro es tu amor, por eso ya no lo quiero Y aunque me inviten se digo no voy pa' llorar Aunque olvidarte no puedo Me vuelves con tus encantos, así yo te tengo miedo Tanto contigo un minuto y termino Diciéndote que te quiero y como no Te peligro es tu amor, por eso ya no lo quiero Y aunque me inviten muchacha, no voy pa' llorar Aunque olvidarte no puedo Y aunque olvidarte no puedo Voy a tratar de olvidarte Porque si me acerco a tu cuerpo, yo sé que vas a atraparme Te peligro es tu amor, por eso ya no lo quiero Y aunque me inviten muchacha, no voy pa' llorar Aunque olvidarte no puedo Muchacha, si es que tú me tienes loco con ese cuerpo sabroso Y cuando pasas por mi lado Me olvido de que es peligroso y yo voy pa' llorar Y cuando pasas por mi lado Te peligro es tu amor, por eso ya no lo quiero Y aunque me inviten te digo no voy pa' llorar Aunque olvidarte no puedo Y aunque olvidarte no puedo Voy a tratar de olvidarte Porque si me acerco a tu cuerpo, yo sé que vas a atraparme Te peligro es tu amor, por eso ya no lo quiero Y aunque me inviten muchacha, no voy pa' llorar Aunque olvidarte no puedo Yo sé que tú vendrás a mí con tu fronte de conquistar Y yo voy a decirte así Eso está chévere nena, pero no va De peligro es tu amor, por eso ya no lo quiero Y es que picas como avisa Aunque olvidarte no puedo Sí, sí, sí Te peligro es tu amor, por eso ya no lo quiero Y hasta me duplas la vista Aunque olvidarte no puedo Pero te digo no voy a decir Te peligro es tu amor Yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio Y estoy bueno de salud Pa' bravo yo Yo que tengo sentimientos Tengo sangre de africano Y canto con gran virtud Pa' bravo yo Yo que sé lo que es la duda El secreto y el bobo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo te lo digo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo No me venga con tanto pa' que te va la gente Pa' bravo yo Tú ves Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Bravo, permíteme aplaudir la forma de leer Y se escribí en con Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Cuidado, no te equivoques A gozar, distinto y diferente Pa' bravo yo 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 ¡Gracias!